Yo sé que tú quieres también Disimulas pero no lo haces tan bien Déjame saber si más tarde quisiera irte Otra parte Porque yo sé que tú quieres también Yo buscándote la vuelta y tú buscando algo a ver Te pusiste bonita con ganas de poder No sé, está bien, pero Hoy conmigo te vas y baby la silla está reservada Y que estás separada pues entonces 11-11 y se nota De aquí te va en jeva, tú lo sabes, por eso fue que viniste preparar Mami chula, solo veo tu figura Hoy sé que te va, baby, ya la silla está separada En el lobby hay una llave a tu nombre Mami chula, solo veo tu figura Mami chula, a cualquiera enchula Y esto está cuadrado, fuma que el humo circula Yo estaría fuerte, hijo, dime cuándo bula Yo me pegué y tú estás caliente, deja echarte culan Te veo brillante, tú siempre brillando Abriendo la discoteca, la está cerrando Baby, te ves bella, hasta bellaqueando En el carácter tengo una flota, estoy flotando Y si tú subes, yo llego a la nube Baby, tú junto ya pude, que ya te estuve Tienes pa' ver de tatuajes, pero te lo pude No vas al gimnasio, pero tienes la uve Hoy conmigo te vas, baby, la silla está reservada Y si estás separada, pues entonces Once, once y once y se nota Que aquí te va y te va, tú lo sabes Por eso fue el que viniste preparar Mami chula, solo veo tu figura Hoy sí que te va y baby, ya la cita se para En el hogar hay una llave a tu nombre Si tu marido no te quiere, dijo Zuna Si piensas que él se está tristeando con alguna Entonces sí que va a sentir la presión Para esta noche, tú no tienes que sentir presión ninguna Y la baby solo sale cuando está llena la luna El hotel estaba vacío y me llamaste que aparto una Andaba en busca de una nueva musa, bebé, la confieso Y te vi tan perdida, andando de día Y a ver que por eso me enganché de tu peso Escuchando de aquí tiene el proceso Porque yo, yo me enteré que tú aún sigues con él Y yo conservo la foto que te dije que borré Hoy conmigo a ti Hoy conmigo a ti Tú no tienes nunca Y yo confieso